¿Lady Gaga quiere que las estrellas dejen de comer? ¡Tápate los oídos, Adele! Además, no dejes que el sismo te agarre contemplando la inmortalidad del cangrejo. Claudia Álvarez te dice cómo lograrlo. ¿Y quién es este veterano actor haciéndose un tatuaje en la cadera? Te decimos qué comediante ya se puede empezar a llevar con Lil Wayne hoy en ¿Quién posteo qué? ¿No que Lady Gaga estaba a favor del sé tú mismo y me acepto como soy? Parece ser que ya cambió de mantra. Por uno, con menos calorías. Comiendo una ensalada, soñando con una hamburguesa. Las cantantes pop no comen. ¿Las cantantes pop no comen? Nadie le hizo llegar el memo a Jessica Simpson. Lo sentimos, Gaga. Esta vez estamos en desacuerdo. Después de todo, ¿barriga llena? Corazón que no se desmaya en el escenario. Adivinen quién llegó a Twitter. Les damos una pista. Celebrada líder de opinión. Experta en el aquí y ahora. Respetada por todos. No Kris Jenner, tú no. ¿No oíste la parte de respetada? Saludos tuiteros desde la cabina. Saludos tuiteros de regreso, Carmen. Bienvenida a ¿Quién posteo qué? Y al siglo XXI. Se acerca la fecha de votar en México. Y ya saben lo que eso significa. Más venta de pasiflorina. Al menos para Eren Diribarra. Olas violentas de emociones y temblores del alma. Profunda indignación. Ya basta, banda. A votar con la cabeza. Nos gusta tu pasión, Eren. ¿Qué dirías de que te postularamos como presidente? Me habían llegado rumores por Twitter, pero yo no me veo así. O sea que me asusta. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarnos. Aceptémoslo. En México tiembla tan seguido que estamos considerando poner al sismo en los billetes de A-20. Pero eso sí, que no te agarres prevenido. Diles cómo, Claudia Álvarez. Sismógrafo casero. ¿Qué esperas? Cómpralo ya. ¿Queremos cuatro, Cloud? No quisiéramos que el próximo nos agarre como a los Two and a Half. Nueva alerta de tatuaje y, curiosamente, Megan Fox no está involucrada. ¿Pero nos creerían si les dijéramos que Fraser sí? La única persona famosa a la que he tatuado. ¿Y qué dice la nueva tinta de Kelsey Grammer? Nada menos que el nombre de su esposa, Katie. Ojalá nunca te separes, Fraser. No quisiéramos que te pasara como a Johnny. ¿Pero quién se llevó el mejor post de la semana? Como regalo de bienvenida, te lo damos a ti, Aristegui. Con el permiso de Pedrito Ferriz. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Quédate en ¿Quién punto com?